Pide defensor del pueblo de Honduras detener derrame de sangre en protestas. Condenó ONU a asesinato del periodista Carlos Domínguez en Tamaulipas. Se unen mujeres indígenas y gobiernos de América Latina contra el hambre. Quédese para llevarle más información sobre derechos humanos. Ya iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le recibo con gusto en este espacio para llevarle las notas más sobresalientes del día. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, Luis Raúl González Pérez, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nachel y Ramírez Hernández, con el fin de fortalecer la comunicación entre ambos organismos y trazar una agenda común de colaboración en las tareas de defensa de los derechos humanos. Los Ombudsperson analizaron la problemática en materia de derechos humanos que enfrenta la Ciudad de México y las posibles acciones encaminadas a su protección y promoción. La reunión se llevó a cabo el pasado viernes 12 de enero en la CNDH, donde trataron temas como violencia e inseguridad, tortura, abuso del poder, contaminación, migrantes, pueblos indígenas, personas en condición de reclusión, niñas, niños, adolescentes, periodistas y defensores civiles, escasez de servicios públicos y la atención a víctimas de los sismos del pasado mes de septiembre, principalmente. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, hizo un llamado a los manifestantes y a los cuerpos de seguridad del Estado a mantener la cordura en sus actuaciones, evitar que se siga derramando sangre entre hondureños y no se siga destruyendo la propiedad pública y privada. El defensor del pueblo se refirió a los hechos violentos suscitados este viernes en el marco de una marcha de protesta que dejó como saldo varios manifestantes y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado lesionados, heridos y la destrucción de bienes públicos y privados. Según Herrera Cáceres, las personas que participan en protestas sociales deben preservar y fortalecer el derecho de manifestación pacífica que no traiga consigo violencia, hostilidades, miel y respeto a los derechos de las demás personas. Agregó que los miembros de la Policía Militar y de la Policía Nacional en el ámbito de su acción deben tomar en cuenta que el uso de la fuerza y de las armas debe ser una medida extrema, muy excepcional y tener siempre presente el respeto de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibirá hasta el próximo 8 de febrero las propuestas de candidatas merecedoras del reconocimiento Hermila Galindo 2018 en las categorías de persona y de organización de la sociedad civil o institución académica. Será en el marco del Día Internacional de la Mujer a celebrarse el 8 de marzo cuando este organismo reconozca a mujeres, organizaciones e instituciones que promueven los derechos humanos de las mujeres y las niñas y que con su trabajo fortalecen la cultura de la igualdad de género. Este reconocimiento es también para recordar la trayectoria y aportaciones de Hermila Galindo a favor de los derechos humanos de las mujeres en México, por lo que el jurado cualificador valorará el impacto social y repercusión del trabajo realizado por defensoras, académicas y OSC en la construcción de la igualdad de género y la generación e impulso de nuevos liderazgos. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, ocurrido el sábado 13 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De acuerdo con información hecha pública, el señor Domínguez fue atacado mientras se desplazaba en su vehículo por el centro de la ciudad, en compañía de su nuera y sus nietos. Carlos Domínguez era periodista independiente con una trayectoria de varias décadas y mantenía una columna de opinión donde abordaba varios temas de la actualidad política y social. Anteriormente había colaborado con varios medios locales como El Diario de Nuevo Laredo y el periódico El Mañana de Nuevo Laredo. Una de sus últimas publicaciones abordaba el contexto electoral en Tamaulipas. Jan Yarab, representante de la ONU en México, indicó que el asesinato del señor Domínguez confirma el riesgo de ser periodista en México y en particular en Tamaulipas, un estado ya señalado por el efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión en el estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Zonas silenciadas, regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión. Como resultado de un foro sobre el empoderamiento de las mujeres indígenas para erradicar el hambre y la malnutrición, en el que participaron 13 países de la región, se acordó promover la inclusión de una perspectiva intercultural y de género en los instrumentos regionales y se comprometieron a dar seguimiento a los compromisos alcanzados en el foro a través de un mecanismo permanente de diálogo entre gobiernos y mujeres indígenas en el contexto de los progresos nacionales, subregionales y regionales para eliminar el hambre. Entre otras iniciativas, se propuso fortalecer la contribución de las mujeres agricultoras al desarrollo sostenible, a la seguridad alimentaria y la nutrición y al bienestar económico de sus pueblos, familias y comunidades. Es importante mencionar que el foro estuvo liderado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. El secretario general de la ONU expresó este domingo su preocupación ante los recientes acontecimientos violentos y la posible escalada de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno, tras de que el cese al fuego entre las partes llegara a su fin el martes pasado. Antonio Guterres hizo las declaraciones en Bogotá durante una conferencia de prensa al cierre de su visita de dos días a Colombia. Guterres aseguró que su llamado coincide con los planteamientos formulados por múltiples organizaciones y personalidades de la sociedad civil colombiana. Recalcó que para continuar con los diálogos de paz se requería de una situación exenta de violencia y propicia para un diálogo eficaz y respetuoso. Todos los proyectos tienen sus ciclos y este es uno que ha concluido para su servidora. Agradezco a todos los seguidores de este canal por haberme permitido acercar la información de carácter derecho humanista. Mi nombre es Marcela Zamudio y de esta forma concluyo la conducción de DH Web Noticias. Aprovecho para dar las gracias a quienes hacen posible este noticiero por su profesionalismo y por abrirme las puertas de este espacio para llevarme una gran experiencia y una gran sonrisa. Les deseo siempre un excelente día.